Si, el sabor me tumba, para mi corazón te tembla Si, el sabor me tumba, para mi corazón te tembla Si, yo necesito el movimiento que me quita mi energía Usa mi activa, te cabrilla que con la caloría Porque el reloj porque sigo activado, ya no me quito, porque te he antibiado Dice que no me he descarificado, mi cadera se licenciada Si, no, mantén el paso, si no te paso Suba, dice que no pare el paso Santen el paso, si no te paso Suba, dice que no pare el paso Pum, pum, muévese el corazón Pum, muévese el corazón ¡Súmar que aliento para el con! ¡Muévese, pum, pum, muévese el corazón Pum, muévese el corazón ¡Súmar que aliento para el con! Oye, hey, no eres de Mánica B Siempre vas al lado de usted Oye, hey, no eres de Mánica B